El Gobierno Nacional, quien era el responsable de otorgar estas compensaciones, le ha transferido la responsabilidad al Gobierno Provincial. Como ustedes saben, las compensaciones son, obviamente, como su mismo nombre lo indica, para compensar las deficiencias tarifarias, o sea, una tarifa inferior a la que correspondería, de acuerdo con los costos, que los gobiernos entienden que no debe trasladarse al público usuario. Una real tarifa implicaría, por supuesto, un aumento muy sustancial de las tarifas actuales. Y en este sentido, el Gobierno Nacional hace un aporte, un mínimo aporte, se estima más o menos en un 15%, porque es un monto determinado, fijo que el Gobierno Nacional ha destinado para esta cuestión, dejándole al Gobierno Provincial un aproximado de un 50% de estas compensaciones. Quedaría un 25% que se está analizando cómo se soporta. Así con un aumento tarifario, un estudio exhaustivo de costos en las empresas de transporte y un sacrificio por parte de las empresas de transporte que redondearía, digamos, la cuestión. De todas maneras, todos estos números son muy débiles, por cuanto no se habla en ningún momento de actualización de estos montos. Y es sabido que con el proceso inflacionario que tiene la Argentina en este momento, y que se estima para el año que viene de un 30%, estaríamos en una situación bastante complicada. La provincia está dispuesta a hacerse cargo porque debe firmar un convenio con la Nación. Para que la Nación arrime fondos, la provincia debe a su vez arrimar fondos también. Y en este sentido, la provincia se ha comprometido a hacerlo. Fundamentalmente lo va a hacer en los primeros días de enero y por lo menos en el trimestre de enero, febrero y marzo, porque la provincia argumenta que no tiene los fondos suficientes para hacerse cargo de este tema prácticamente por todo el año. Gracias por ver el video.